Muy buenas a todos, mi nombre es Gonzalo Muñoz, soy oftalmólogo y soy el director médico de Clínica Baviera España y también de Clínica Baviera Castellón. Os quiero ofrecer unas recomendaciones para que podáis afrontar con mucho éxito vuestros próximos maratones. ¿Qué es importante para la salud ocular? Pues para vosotros como deportistas primero tener una muy buena alimentación y sobre todo muy rica en frutas, en verduras, en compuestos que tengan vitaminas. Eso es muy importante para un tejido tan metabólicamente activo como lo que es el tejido ocular. En aquellos deportes de contacto especialmente puedes utilizar siempre gafas protectoras en los deportes en los que se utilice pues una pelota como puede ser el pádel y es frecuente el que haya golpes con la pala del compañero. Es muy importante que nos protejamos del sol con una gafa de sol porque los tejidos oculares o el envejecimiento de los tejidos oculares se relaciona sobre todo con la exposición a los agentes atmosféricos, al viento, incluso un día que se ha nublado siempre, si es posible, una gorrita, algo que os proteja y buena gafa de sol, una gafa homologa, la que tenga su buen filtro para la radiación ultravioleta que es la que en definitiva se relaciona con el desarrollo de catarata cuando nos hacemos más mayores o de enfermedades en la retina como la degeneración vascular. Muy importante también para los corredores a los que estoy hablando en este momento que os lubriquéis bien los ojos. Se va produciendo pues un viento, un viento, un paso de aire por el movimiento que llevas y la brisa que pueda haber y eso va desecando las estructuras. Utilizar un colirio con una lágrima, algo lubricante, tanto al principio como sobre todo durante y al final de la propia carrera. En Clínica de Abiera tenemos mucha experiencia en el tratamiento de los defectos de graduación. Muchos pacientes acuden a nosotros para liberarse del uso de lentilla y de gafa. Informaros y recordaros que estamos a vuestra disposición, a vuestro servicio y vamos a abrir una nueva clínica en la calle Hermanos Bou, número 15, dotada de los más altos estándares de tecnología para la corrección de los defectos de graduación que estará a partir del mes de septiembre disponible para poderos atenderos. Y un último mensaje, que con esfuerzo se alcanzan las metas. ¡Mucha suerte!